Gracias Señor por la vida que me has dado Te doy gracias mi Dios por todas tus bendiciones Yo alabaré tu nombre con todo mi corazón Gracias Señor por la vida que me has dado Te doy gracias mi Dios por todas tus bendiciones Yo alabaré tu nombre con todo mi corazón Sus bendiciones nunca nunca me han faltado Nunca nunca me has dejado, nunca me has desamparado La felicidad de mi vida siempre siempre ha existido Tus bendiciones nunca nunca me han faltado Nunca nunca me has dejado, nunca me has desamparado La felicidad de mi vida siempre siempre ha existido Gracias Señor por la vida que me has dado Te doy gracias mi Dios por todas tus bendiciones Yo alabaré tu nombre con todo mi corazón Gracias Señor por la vida que me has dado Te doy gracias mi Dios por todas tus bendiciones Yo alabaré tu nombre con todo mi corazón Tus bendiciones nunca nunca me han faltado Nunca 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 me han faltado Nunca 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 me han faltado 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 La felicidad de mi vida, que siempre ha existido La felicidad de mi vida